Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Sabías que el limón tiene su origen en el sur de China? Donde se le rinde culto y simboliza la felicidad. Los romanos utilizaban el limón para evitar que las polillas estropearan las prendas de vestir. Y en la Edad Media, el pescado se servía con una rodaja de limón alado, porque creían que si se atragantaban con una espina, el ácido de este la disolvería. España, en la actualidad, es el principal exportador de limones del mundo, aunque es México el mayor productor. Cristóbal Colón fue quien en 1493 llevó semillas de limonero a América para plantarlas y así llegó este fruto a dicho continente. Y te paso un tip. Los limones que contienen más humo son de piel fina, color amarillo intenso y pesan más. Antes de hacerte un zumo de limón, es aconsejable que lo ruedes sobre una superficie plana para obtener todo su zumo. ¡Hasta la próxima!